Yo no sé quién comenzó con que el hombre y la mujer somos iguales Pero yo no estoy de acuerdo, tengo pruebas contundentes y totals Por ejemplo aquí estoy yo, y a pesar de que me miren muy correcto Me salgo de mis casillas, me da nervios y costillas, nada más de contemplar su hermoso cuerpo ¡Qué bárbaro! ¡Qué mirada! ¡Qué sonrisa! ¡Qué cintura! ¿Cómo pueden comparar tanta hermosura y no ver que existe mucha diferencia? ¡Qué bárbaro! ¡Qué de curvas en su pecho y sus caderas! Estos locos competirán que uno quiera Con el ser más bello que hay Sobre la tierra Si es verdad que construyó Dios al hombre como si fuera un reflejo De seguro a la mujer decidió que la iba a hacer Como el más hermoso de sus propios sueños ¡Qué bárbaro! ¡Qué mirada! ¡Qué sonrisa! ¡Qué cintura! ¿Cómo pueden comparar tanta hermosura y no ver que existe mucha diferencia ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué de curvas en su pecho y sus caderas! Estos locos competirán que uno quiera Con el ser más bello que hay Sobre la tierra Sobre la tierra